Voy a volver nuevamente a lo del pasado martes 24 de mayo y el informe de la nación, en donde el presidente de la república nos pintó a los ecuatorianos un país de las maravillas, que no se compadece con esto que acaba de leer el profe y que no se compadece con la realidad que todos nosotros vivimos a diario. Lo que ha pasado ayer con estos uniformados, uniformados, fíjense ustedes, por intentar evitar un atraco, que terminan perdiendo su vida, es lo que le pasa a cualquier ciudadano que sale del banco haciendo una gestión o al que por intentar robarle un celular, desalmados delincuentes le propinan un tiro. El pasado martes, mientras el presidente en su discurso, en su informe de la nación, nos decía que el Ecuador es un paraíso al cual, no fiscal, de los que le gustan, pero es un paraíso al cual los inversionistas internacionales le ven como un destino para justamente traer sus recursos e invertir. Mientras el presidente nos decía que este país era una maravilla, en Manaví mataban a una fiscal y a su asistente a tiros, a la señora Luz Marina Delgado, que viajaba con su asistente en un auto y fueron acribizados a tiros, acribizados a tiros. Mientras el presidente nos decía que el Ecuador es un paraíso, resulta que en lo que va de la vigencia del estado de excepción, que cumplirá un mes, el 29 de mayo, domingo, registra unas cifras de violencia récord en comparación con la misma etapa del año anterior. Vamos por encima de las 1.300 muertes violentas en lo que va del año. Y da la impresión de que eso al presidente como que no le conmueve, y a su equipo de seguridad, al Ministerio del Interior, a los encargados del tema estratégico de seguridad, tampoco es que les genera mucha inquietud. A mí me causó una profunda decepción que se pronuncie por un caso específico, cuando en el Ecuador estamos ya en general en general bordeando como las 2.000 muertes violentas. Hay que incluir los asesinatos sangrientos que se dan dentro de las cárceles del país. porque aunque para ellos sean simples enfrentamientos o guerra entre bandas, finalmente esas bandas están integradas no por robots ni por animales, sino por seres humanos que han vivido y se han criado probablemente en ambientes hostiles, ambientes hostiles que seguramente son total y absolutamente ajenos a la realidad que vive el presidente y su círculo más cercano. ¿Por qué? Porque no conocen el Ecuador más profundo, el Ecuador en donde hay un nivel de pobreza que da lugar a que exista también como consecuencia de todo lo que implica la pobreza, la falta de acceso a servicios, a empleo, a trabajo, a condiciones dignas para poder vivir, lo que provoca es que exista un brote de inseguridad y de violencia como el que estamos viviendo. Y es triste y es lamentable que esto esté sucediendo porque y aunque suene reiterativo y pueda parecer canzón, bueno, a ustedes seguramente como a mí también les debe cansar que el presidente Lazo siga gobernando bajo el mismo mecanismo y modelo que lo hizo su antecesor que es Lenín Moreno. Vamos, dos gobiernos que este lleva un año, es decir, ya cumplió el 25% del periodo para el que fue elegido, pero han gobernado los dos de manera idéntica mirando al retrovisor y tratando de responsabilizar de todo lo malo que le ocurre a este país a un régimen y a un presidente como fue Correa que dejó el poder hace exactamente cinco años, el 24 de mayo del 2017 Correa entregó el poder y dejó de gobernar el Ecuador. Pero con la complicidad además de la opinión pública, de la academia, de los medios de comunicación, se ha hecho creer que este país empezó el 15 de enero del 2007 y que la realidad que enfrenta el Ecuador hoy en día es producto de lo que dejó como herencia la revolución ciudadana. Y de ahí con una falta de honestidad, con una absoluta falta de honestidad y con la hipocresía que les caracteriza a los famosos de estos opinadores, muchos de ellos informadores o desinformadores e influencers, nos han querido hacer creer que el gobierno de Correa se extendió por 14 años. Sin olvidarse que el señor Lenín Moreno decidió en 2017 alejarse de la revolución ciudadana, traicionar el proyecto político por el cual ganó la presidencia de la república y emprender un nuevo camino. No cumplió con ninguna de sus ofertas de campaña. Recuerden que este sujeto impresentable ofreció algo así como 325 mil viviendas, creo, de las cuales entregó dos, un millón de empleos, más bien lo que hizo fue despedir a Raimundo y Medio Mundo del sector público generar un descalabro en las dependencias públicas en complicidad con Lazo, en complicidad con Jaime Nebot, en complicidad con Pachacútic, con la izquierda democrática y con todas las organizaciones políticas y sociales que tenían como bandera principal, ¿saben qué? el anticorreísmo, el odio, con la bandera que ganó la alcaldía de Quito Mauricio Rodas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, cinco años después, el presidente Lazo y de verdad a mí ya me resulta cansón escucharle cada vez que tiene que resolver un problema de este país que voltea a ver y dice es que esta es la herencia de Correa y estos son los problemas que he heredado y no sé qué y los 14 años y por ahí salen todos estos pelagatos, los pazares, los veras y todos esos a decir que sí, los 14 años del correísmo. Ellos, acuérdense, ellos, en octubre del 2019 fueron parte de todo el aparato mediático que defendieron a Lenín Moreno. Ahí eran los grandes defensores de la democracia y vamos a hablar también de otro de otra muestra de la hipocresía y de la selectividad que hay a la hora de defender por ejemplo las libertades y la democracia. La democracia es buena siempre que gana mi candidato. Cuando no gana mi candidato ahí no funciona la democracia. Entonces, a mí me resulta cansón eso. A ustedes probablemente les puede resultar cansón que yo recuerde que Guillermo Lazo se pasó 10 años haciendo campaña. 10 años en los que uno creía que el hombre se había preparado para gobernar el país. Pero no hay que perder de vista algo. O sea, digo, cuando él gana las elecciones a uno que sí es demócrata no le queda otra. O sea, lo único que nos quedaba era aceptar el resultado. Porque podía pararme de cabeza no iba a cambiar esa realidad. Lazo ganó la elección y ya, ¿qué podía hacer yo? ¿Qué podían hacer ustedes? Nada no podíamos hacer. Como somos demócratas no nos quedaba de otra que aceptar el resultado. Entonces el tipo ganó. Pero si se la pasó 10 años dale, dale, dale. O sea, uno pensaba quizás el tipo sí estaba preparado para gobernar el Ecuador. Pero nos olvidamos de un detalle fundamental. ¿No? Que era algo que además lo decía con mucho énfasis, con mucho tino y con mucha certeza David Chávez el pasado martes 24. Lazo es banquero. Antes de ser político, antes de ser candidato a la presidencia, antes de ser el líder de una organización política como lo es, creo, antes de ser todo, Lazo es banquero. Y creo que una gran masa de ciudadanos se olvidaron de eso. Entre esos también periodistas, colegas que yo creo que son personas bien formadas, informadas y que se olvidaron por ejemplo lo que los banqueros le hicieron a este país cuando pusieron a un presidente títere que fue Zamil Maguado. Los banqueros ya gobernaron este país y provocaron el feriado bancario que a ustedes, a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos, qué sé yo, les congelen sus depósitos, que el dólar se dispare por las nubes, que el sucre se devalúa a tal punto que estos que se dicen ser patriotas nos dejaron sin moneda, desaparecieron el sucre, así como no les interesa recordar el bicentenario, así como no les interesa abrir un libro de historia, estos que se dicen ser patriotas y demócratas de un plumazo nos dejaron sin moneda y nos impusieron el dólar. Eso hizo un gobierno respaldado y financiado en la campaña electoral por banqueros. Los banqueros pusieron un títere, un tonto útil que era maguaz. Bueno, ahora los banqueros dijeron no, ya no vamos a poner un títere, vamos a poner presidente nosotros y un banquero es presidente. y un banquero está pensando siempre en la rentabilidad económica, monetaria, no está pensando en la rentabilidad social. Por eso es que se ufanan tanto y ahí tienen igual una fila de expertos, a mí me encanta esta palabra, les digo, me encanta, aquí también cuando pasemos las agendas y ponen experto, a mí me encanta esa palabra, los expertos económicos, hay una fila de expertos económicos que dicen que el gobierno en este año ha puesto la casa en orden y que todo está perfectamente bien. Claro, son estos expertos en economía, como decía Santiago Basave en el diálogo hace un par de días con nosotros, que no salen de su estudio, de su consultora, de su oficina y que tampoco conocen el país y que me da la impresión de que tampoco ven las noticias o solo ven las noticias que les interesan, entonces, ellos no se dan cuenta de que por cicateros y aquí en este espacio de noticias, en estos micrófonos, en estas cámaras, lo dijo el ministro del interior, que la austeridad ha provocado este disparo de la inseguridad y la violencia, por cicateros, porque los policías no tienen para gasolina, porque no tienen para zantas, para mantenimiento de los patrulleros, porque ya no hay UPCs, etcétera, 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 porque no tienen municiones, no tienen armas, qué sé yo, lo que sea, por cicateros, es que estamos como estamos, entonces, no solo es que a usted le matan en las calles porque al Estado Central, al gobierno no le da la gana de atender la seguridad, sino también el rato en que a usted le disparan y tiene una herida de bala y va al hospital, tampoco le pueden atender porque no hay médicos y los médicos que antes salían a protestar porque estaban desinformados cuando se hacían reformas legales y les metían miedo y eran manipulados políticamente y eran utilizados políticamente, ahora salen a protestar por esto. Escuchemos lo que dicen los médicos de Quito y de Pichincha. Efectivamente, el país está viviendo una situación crítica en materia de salud. Señor presidente, esta es una de las épocas más nefastas, más críticas para la salud pública en el país. Literalmente, se nos están cayendo los hospitales aquí, en la capital de la República y eso no puede ser. No puede ser que no haya autoridad que aboque conocimiento del tema y nos ayude a solucionar esta cuestión. Usted mismo lo ha dicho, señor presidente, hay problemas graves con la construcción. El vicepresidente de la República también afirma después de un año ya no hay a quién echarle la culpa. No podemos continuar así, tenemos que trabajar definitivamente en los temas de solucionar los abastecimientos de medicamentos, de insumos, de equipos que tanta falta hacen en los hospitales y que conspiran contra el trabajo de los médicos. Ya no podemos, ya no podemos seguir así y no se trata de traer médicos extranjeros para que solucionen nuestros problemas. Nuestro país cuenta con la suficiente cantidad y calidad de profesionales de la salud para que dirijan los hospitales. Es hora de sacar esos mandos medios que tanto daño le han hecho a la salud pública. Aquí están los colegas dirigentes de los diferentes hospitales para hacerle conocer a usted, señor presidente de la República, que es hora ya de tomar decisiones firmes y pensando en el futuro y en la salud de nuestro pueblo. Estaban en todo su derecho quienes estaban sentados en esa mesa de votar el 11 de abril y el 7 de febrero del año anterior por quien les dé la gana. Estoy segurísimo de que todos los que estaban en esa mesa votaron por lazo. En todo su derecho. Están en todo su derecho. Así funciona la democracia. Y yo no les voy a decir ahora háganse cargo. No. Pero esas personas que votaron por lazo, porque estoy segurísimo, el doctor Barriga, muy amigo de los PAS, médico de liga, ¿ya? Hoy dicen que esta es la época más nefasta. Yo pensé que nefasto era el correísmo para ellos. Porque ellos eran los que salían a protestar con marchas blancas en contra del COIP y de aquel artículo que hablaba de sancionar la mala práctica médica. Desinformados, mal informados, manipulados, les usaron políticamente a los médicos. Hoy, hoy no sólo es que están oponiéndose a una reforma legal que nos va a meter presos a todos los médicos de este correísmo malo, diabólico. ¡No! ¿Saben por qué están reclamando? Porque los pacientes se les mueren. Porque los hospitales, lo dice el doctor, el doctor Cárdenas, se están cayendo a pedazos. Y no, no les voy a decir que se hagan cargo. Así es la democracia. Así como les engañaron cuando se estaba elaborando el COIP y ustedes salían a protestar en contra del artículo que sancionaba la mala práctica profesional, ni siquiera era mala práctica médica, era mala práctica profesional. Es decir, si a un ingeniero se le cayó un edificio porque lo hizo mal y mató gente, obvio, que tenía que ser sancionado. ¿Ya? Pero ahí les manipularon. Hoy salen a protestar porque ellos están viviendo y palpando una realidad. La realidad es que los pacientes se les están muriendo no por mala práctica, sino porque hay un estado ausente. así como el estado está ausente en las calles de Guayaquil, por ejemplo, y donde la alcaldesa ha salido a decir vea ministro, si no viene a hacerse cargo de la seguridad le retiro las motitos y las pistolitas que le di y voy a dar a la gente para que se defiendan ellos. ¿Ya? Entonces así como el estado está ausente en las calles y deja abandonada su suerte a los ciudadanos en materia de seguridad, acá el estado también está ausente porque no hay medicinas, porque no hay implementos médicos y porque en muchos casos ni siquiera hay médicos. Ustedes van a recordar conmigo la cantidad de ocasiones que hemos entrevistado en este espacio a Miguel Ángel Crespo, médico del sector público de la salud de este país despedido por este gobierno. Y vuelvo al es que la casa esté en orden y los expertos económicos consultados por Ecuavisa y la revista Vistazo dicen que la economía del país es bollante. Claro que es bollante, o sea, redujeron el déficit pero ¿a qué costo? Dejaron de atender la educación, dejaron de atender la salud, dejaron de atender la seguridad, en el registro civil ni siquiera hay material para poder entregarles a ustedes cédula de identidad los servicios públicos convertidos en una porquería pero olvídese de eso, los expertos económicos, o sea, además los mismos de siempre, Alberto Dají que habla hasta de la selección de fútbol y el mundial de Qatar, es experto en temas de aborto y gastronomía, etcétera, así como hay otros que igual son constitucionalistas y expertos en epidemiología, entonces igual, acá pasa lo mismo, los mismos expertos económicos que se pasean todos los días por los grandes medios de comunicación le dicen a usted que se despreocupe porque la economía del país está muy bien, en serio está bien la economía del país, ustedes creen que está bien la economía, o sea, si salen los médicos a pedir que se declare la emergencia de los hospitales que están viviendo la época más nefasta porque las casas de salud públicas se caen a pedazos, en serio tenemos que comernos del cuento de que la casa está en orden y de que todo está bien en el Ecuador como dice Alberto Dají los señores Hidalgo de Cordes Albornoz y todos esos, ayer decía Pedro Granja los ecuatorianos no somos tontos probablemente no, no seamos tontos pero a rato sí somos medio ingenuos y nos comemos del cuento de las cosas que dicen los famosos expertos esa palabra que me encanta y ya salió Carlos Vera a decirles a ecuavisa telemasones o sea los medios que son panas de él ya no hagan más notas sobre crónica roja porque están exacerbando el ánimo de la gente ya no informen como que si la inseguridad fuese cuestión únicamente de dejar de hacer notas de crónica roja y empezar a hablar no sé de temas gastronómicos por ejemplo o de moda y dejamos de hablar de las muertes que hay en las calles en las plazas y parques del país o sea así como se maquillaron cifras en el informe también quiere que se maquille la realidad de los noticieros los noticieros manipulan toda la vida la información lo que ha hecho el señor Carlos Vera es pedirles que hagan lo que hacen toda la vida así como en la campaña electoral llenaron los noticieros con reportajes que nos hablaban de la situación de Venezuela y de que Ecuador si ganaba Arau se iba a convertir en Venezuela así 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 manipulan todo el tiempo la información así les manipulan a ustedes así mismo les manipularon a los médicos cuando salían a tomarse las calles para ir a la asamblea y a protestar en contra de la asamblea y en contra de Correa por lo que les mencionaba hace un momento ahora están solos ahora ya no hay ninguna organización política que quiera respaldarles ayer estaban solos lo que sí destaco es la valentía de haber salido a hablar por lo menos han tenido esa valentía esa decencia de salir y protestar en defensa de sus pacientes pero probablemente también en defensa de ellos mismos si no tienen ni siquiera los implementos para poder atender a los pacientes está bien que salgan y hablen por lo menos lo han hecho para poder atender que salgan las calles no teníamos no teníamos 목숨 disparando la asamblea se les mencionó la asamblea camisa a la asamblea y a cy Imagina